hola y bienvenidos fans del video game y soy el evento estamos aquí en death stranding para dirigirnos a lo que probablemente sea no sé si el o mira ahí peleándose no es el final pero pero cerca porque el objetivo ya es dirigirnos al final a ley al lake not city que es el que hay después de la zona varada no sé dónde estamos porque la gente es del laboratorio que después del laberinto de harman no en la no en edsnot creo que no estamos en edsnot creo que estamos en la otra creo que esta ya la habremos visto puede ser o esta es nueva no esta es nueva porque lleva la máscara o por eso lo del puente de londres lo que la historia está de que sacrificaron a alguien o capítulo 18 die harman 18 era 10 no era 10 pero hay un 8 ahí en medio a vale estamos vale al otro lado de ah jajaja waa chaval a ley not city cruzar el mapa básicamente me apetece la verdad le tengo le tengo ganas tengo ganas bueno hay entregas ni mierdas no hay carga solo hay pregunta es yo puedo tengo alguna manera de fabricar una es que no llevo nada a mí yo tengo una pregunta yo puedo con un cpq hostia no tengo nada si es que no hay nada aquí o sea a ver con un cpq o sea que hace una prueba o sea solo quiero hacer una prueba de una cosa yo con un cpq puedo hay alguna manera de fabricar una no verdad no se puede fabricar una autopista o sea la autopista no tiene sentido vale no pasa nada no pasa nada no ha quedado nada en mitad aquí o sea no tengo literalmente nada no pasa nada hombre me lo fabrico todo otra vez claro hombre una escalera una crash a escala nivel 2 cpq ya tenemos uno aerosol dos de estos bolsa de sangre dos tres cuatro cinco una más porque no carga suñuelo me da igual botas nivel 3 venga para regalo esqueleto llevo un esqueleto verdad creo que no me fija creo que no llevo un esqueleto todoterreno vamos a tener que pasar por la nieve otra vez todoterreno nivel este es de plata este es de oro y este es de oro nivel 2 vale para mí máscara no hace falta guantes claro que hacen falta guantes armas fusil si por favor lanzagranadas no creo que haga falta pero bueno vamos a llevarnos uno y de esto nada y transporte tres soltar soporte de herramientas creo que es más fácil si lo llevamos todo a la espalda y ahora vamos dejando espera esto va en el transporte vale en las botas vale esto esto va a la anchada de botas bolsa de sangre bolsa de útiles bolsa de sangre bolsa de útiles no puedo falta una menos ahí están no hay problema fusil de asalto soporte de herramientas lanzagranadas soporte de herramientas ah solo tengo uno bueno vale no pasa nada que más podemos guardar esto lo podemos guardar en la podemos usar solo un transporte de momento bueno es que ahora es que ahora el otro lo voy a inflar a es que el otro lo voy a inflar a no espera si 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 no el otro lo voy a inflar a materiales si si eso va a pasar vale yo creo que esto equipara por el guantes yo creo que así y esto equipara yo creo que así más o menos optimizando por aquí estamos bien así que vamos para allá y ahora reclamar materiales vamos a sacar de aquí mil metales mil cuatrocientos metales ochocientas mil y pico cerámicas y nos vamos a dejar en el transporte nivel dos madre mía como va eso y ya está porque no podemos hacer coche ahora sí que podemos sacar coches all right no es hasta cuando nos servirá pero mientras nos sirva vale no pasa nada porque podemos ah espera claro espera necesito primero enganchar esto oh transporte sobrecargado no pasa nada esta ahí os vais y esto igual hopiti hopiti vámonos pero levia acababas de decir que ibas a conducir hasta allá en vez de usar un coche bueno me da igual vale ¿dónde hay que ir primero? a la bióloga si hay que hacer el camino es un poco ese podemos intentar bajar esto es más fácil no pero quiero 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 completar la la gran la great autopista aunque quiere que ir a la granja de declive si o si para entregar las pizzas vale vamos a volver a planear un viaje eh tugu 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 yo creo que por aquí no voy a poder subir la verdad con el coche me va a tocar ir a pata pero creo que este es el camino más rápido o al menos con mayor sentido hola vaya puede que todos estos metales no lleguen a buen puerto yo solo quería construir las grandes carreteras del mundo pero vaya no sé yo bueno si en algún momento fracasamos dejamos toda la carga y seguimos a pie ahí está cuidado ojo cuidado gira es vomitivo a veces a veces ay vale ya estamos ya estamos ya estamos ya estamos vale paleontólogo creo que por el paleontólogo no vamos a pasar ¿verdad? el paleontólogo ¿dónde está? no está pasando las montañas este tío no no está ni ni puto cerca hostia esto es un coliseo es una estructura aquí estaban estos oh shit vale oh hemos cancelado el escáner enemigo es verdad vale voy a suponer que puedo pasar por aquí sin necesidad de bajarme aunque me disparen y todo opa todo planeado 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 Todo planeado, todo planeado Todo planeado ¡Uy, va! Vale, ok, eso no estaba planeado ¡Uy, va! No te preocupes, Lu Salimos enseguida Todo irá bien, salimos enseguida ¡Uy! ¡Uy! Ok Nos vamos No voy ni a llevarme nada ¡Ay, no! No voy a querer hacerlo rápido No pasa nada Está bien Aún estamos bien Aún estamos bien ¡Uf, vale! Vale Luego está autotoximizado Eso no sé No recuerdo exactamente Qué implicaba Sé que no es Del todo bueno Ahora sí que debería coger Ahora sí que debería coger No, no voy a coger Mierda del suelo Me da igual Paso por uno Paso por uno de los likes Que no valen para nada Paso La verdad Sinceramente Oh, había un súper Recuerdo que es de ese súper puente Que era como súper guay A ver si puedo llegar hasta allá No, 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 no ¡Vale, vale, vale! ¡Uf! Vale No sé ni siquiera si esto ha sido útil Estoy francamente pensando en bajarme del coche, o sea, no ir en coche porque en esta zona es un horror De hecho, que le den Espera Eh, fuck Y el otro Vale, vale, vale Joder Ahora Vale, hay que hacer algo con luz Bueno, vamos a hacer encargos Ya que estamos A la boleta de Harman no, porque es donde voy yo Pero yo que sé Robótica, por ejemplo Me puedo llevar Para el autólogo que le den esto Que le den esto, que le den Mountain Knot Para Mountain Knot Y para Harman Eh, no hace falta ya nada de esto Bueno, una bolsa de sangre ¿Verdad? ¿Verdad? Amaray Que he gastado una Hostia Vale Esto pesa mucho Espera, y si llevamos esto En este transporte Y esto Esto, esto, esto Esto Y esto Y el otro Voy a llevar más cosas a la espalda Eh, no las llevo por Porque quiero hacer uso de los transportes Este, 30 minutos otra vez Transporte próximo al límite de peso Yeah Claro que sí Vale Pues Ha llegado ahora It is time To, de nuevo Volver a cruzar La nieve Luego está aquí 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 ¿Qué me dices ahora? Sam, me recibes? He investigado a Clifford Anger Y quería compartir contigo mis hallazgos Anger era un agente De las fuerzas especiales estadounidenses Su retiro coincidió Con el inicio del Death Stranding Cuando dejó el servicio Acabó implicado En los primeros experimentos Con Bebe Sin embargo Murió antes de que acabase Anda Las circunstancias de su muerte No están del todo claras Pero sospecho que esos campos de batalla Que dice Se sostienen parcialmente Por sus lazos emocionales permanentes Irá, rencor, arrepentimiento Seguro que está relacionado Con los experimentos con Bebe Eso seguro Dada la cantidad de veces Que ha intentado coger a Lu Cliff parece sentir La necesidad De reclamar nuestro bebé Como si así fuera A sentirse completo Es una necesidad Tan poderosa Que no solo consiguió salir De las profundidades Del infierno Sino que se trajo Una parte De ese infierno Una cosa está clara No parece un EV Tenemos que conocer Toda la historia De su muerte Y su conexión Con los experimentos Con Bebe Seguiré indagando Y te contaré Lo que descubra Nada, hombre Mierda Vale, ahí te irá Un refugio, ¿no? Y ahí el bebé Se cura de la autotoxemia No pasa nada ¿Por qué no me deja? Oh, shit Vale Hostia, pero claro Es que va a haber Aquí va a haber Aquí tormenta Toda esta zona Es puto declive Entonces sin el Bueno Yo me la he buscado Y yo lo superaré La pregunta es No, por ahí es demasiado alejado Toda esta zona Es muerte Es un cadáver Hay que seguir el camino ¿Y cómo vas a pasar Por toda esta zona Llana de UV Sin... ¿Qué? Así me cae una roca Nada más que tengo que ir a Leo Para... Para dar un tren Entiendo Entiendo que sin bebé No funciona El... El cacharrito Bueno No es la primera vez que pasamos Por una zona nevadísima Llena de EV Sin... 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 Activo Todo esto Es para llevarlo a... A construir carreteras No sé siquiera Si voy a poder Porque estoy pensando ahora En lo que me costó llegar Desde Harman ¡Qué mierdas! Ahora encima Caen... Caen piedras ¿Y a mí qué me cuentas? ¿Y a mí qué me cantas a radio? Ahora hay avalanchas Qué bonita aurora por real Pero... Vale No debería haber excesivo problema Oh sí 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 ¿Qué me está siguiendo o qué? Pero tío ¿Y esto? Muchos prendimientos Gracias TTS Oh sí Oh sí Oh sí Oh sí Muy fuerte, ¿eh? Primera vez que veo una avalancha Voy a pasar el tiempo aquí hasta que termine el declive Sí, hay cosas para Harman y Mountain Knot y tal Pero es que no voy a desviarme tanto Si no me voy a llegar a mí, no paso Llevo cinco minutos Llevo cinco minutos y mira lo que he hecho Si es que voy a llegar ya Si está ya la barra de Harman ahí mismo ¡Tío! ¿Este es de mazo? Yo A lo mejor no me deja Claro, a lo mejor no me deja A lo mejor no me deja descansar aquí Claro, quizá debería haber visto Si el declive terminaba en diez minutos Que entiendo que no ¿Dónde estaba el Peter Engle en este? Fua, ni me acuerdo Era este Al lado de Lake Knot O sea, este día siempre estaba ahí ¿Y qué quiere? Que le traiga la pizza desde acá Joder Y lo peor es que lo vamos a hacer Sí, sí Vale, yo creo que llegamos bien Esta vuelta la verdad es que se está haciendo mucho menos dura El problema es que el laboratorio de Harman Todavía queda mucho para Mountain Knot Y la carretera termina ahí, ¿sabes? Bueno, poco a poco Lo iremos averiguando Me cago en todo Ah, quiero ir por ahí abajo Sí, no Es que es lo que hay Porque es por ahí abajo O por arriba Y por arriba no se podía Creo que la escalera no cogía esto muy bien No le gustaba mucho esto Vale, no ha caído nada al fondo No pasa nada No pasa nada No pasa nada Estamos apañando Estamos apañando Vale Vale, hay que coger Ese pescado Vale Podemos volver a guardar esto Esto Vale Vale Es más seguro por aquí O sea, no es seguro Pero es más seguro Pero es más seguro Sí, esto es lo que hice la última vez Aunque vayas parando de vez en cuando un poquito Se llega A ver La verdad La prueba llega ahora Hostia, esto se va a reventar ¿Verdad? Bueno, ha ido bien La que son peces vivos lo que llevo aquí Impresionante Sí, pues ha aumentado la nevada, eh Ahora neva más Se va a romper Pero eso lo sabía Ya, claro Anda, qué Lo que me hacen hacer Still thinking about Cómo Cómo llegar hasta Hasta Mountain Knot Con todo esto que llevo Me refiero No dejes de luchar Entrega completa Abriendo eval Una B No sé de qué Bueno, que se me ha caído al suelo Gracias por tu apoyo Nuevo escárrafo Y ahora habrá alguno para Madre mía Lo mejor es intentar ir al doctor ¿No? Uy, no me deja saltarlo No, no sé Que había de especial No me ha dejado saltarlo Ya, vale Pero es que yo Quiero un encargo estándar No hemos gastado nada Joder Dime que no tiene tiempo Vale, no tiene tiempo Vale Vale Voy a vamos a curar La autotoxemia de bebé Uy, no vale Me vale hacia la izquierda No dejes de luchar Hay mil 200 Saladones especiales No las necesito No es ir por allá No es ir por allá Si es una mejor manera ¿Qué hay por ahí? No sé si es una mejor manera ¿Eh? ¡Ay! Que me reviento O sea, todas las maneras Parecen malas Partiendo de ahí Vale, ya se ha curado bebé Ya está Si solo era para Para curarle Uy, a ver Que tengo que poner una cosa En umbral Buenos días Me han dado Fin de donación Gracias por tu generosidad Es importante ponerlo ahora Porque si lo pongo más tarde Luego es horrible Un segundo, ¿eh? Acá Acabo ya Ya está Vale, perdón Eh... Hay algún correo más O sea, tengo correos El otro me da un poco de igual Sí, un correo Aaron Hill Las que me decían El viaje Hola Sam ¿Te has pasado por un objeto Que te construí? He intentado informar al director Después de dejarlo listo Otra vez fui de respuesta Me parece que no tiene corazón de oro Como le dije Ni molesta hasta en poco Tío, es que podía llorar Después de curarme de esta forma Entre tú y yo A lo mejor he llorado un poquito Es que ni un bien hecho Es lo mío que puede uno esperar Después de un viaje así ¿No te parece? Sin embargo, justo cuando estaba a punto De redimirme Se me apareció un ángel Para salvarme Esto, eso es Fragile Ese dulce de radio de sol Me trajo de aquí a vuelta En un instante Parecía terriblemente cansada Me dejó un poco preocupado Y a mí me ha ido con el ambiente De Mountain Not City Algo extraño Además Lokna no está Seguro que hay alguna parte Pero tú estás bien, ¿verdad Sam? Eso espero, joder Estamos contigo Hacemos para que lo consigas No te brindas nunca Olve Salir de esa la prima Estoy pensando Y genuinamente Creo que si de todos los refugios A los que voy pasando Voy cogiendo una gran cantidad De metales Creo que no es imposible Reconstruir toda la carretera Me apetecería mucho La pregunta de verdad es ¿Por dónde voy? ¿Por aquí? ¿Que hay que hacer una mega bajada Y hacemos río? Es que la mega bajada esta Puede ser letal O por aquí que es más largo Pero vamos a... Ah, no, es que tengo que ir al doctor Sí o sí Pues nada, ya está Se acabó la duda Dije que iría al doctor Vamos a quedarnos un poco Raki para reparar Que gratis viene eso La verdad Los refugios antideclive Está muy bien Uy, la garganta Agüita Esto lo podríamos hacer más fácil Quiero decir Podría no ir tan cargado Pero es que me apetece Lo de llegar Metales y tal Bueno, tenemos a bebé No sé que tampoco Es que lo recuerdo Esto horrible Bueno, pero ahora es bajada La otra vez fue subida La otra vez fue peor Uy, espera No debe ser que la haya cagado Ay, sí La he viento La he viento Efectivamente la he cagado No era No era del 22 al 24 No era del 22 al 26 No, al 25 ¡Ah! ¡Qué cagada! ¡Ah! Vale A ver un momento Es que me conocía Y digo Seguro que la voy a cagar Claro que la voy a cagar Siempre la cago Vale, ya está Ok Ha llegado la hora De usar Nada Porque lo tengo seguramente Aquí Para mí El lado bueno Es que ahora tenemos Menos Mierda ¡Hop! Vale No te rompas Transportes voladores No os rompáis ¡Adiós! Vale Ok Era algo que podía pasar No pasa nada Todo está Calculado Solo se ha roto el cable ¿No? Tampoco se han dado una hostia muy grande No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ven conmigo No quiero agarrar la cuerda Quiero agarrar el cacharro Vale Y ahora Bajamos ¿Y qué va a pasar? Probablemente Potencialmente Lo mismo que ha pasado Aquí abajo ¿O no? ¡Ay! No quiero agarrar la cuerda Quiero unir los transportes Ahí está Y esto para mí ¡Ahí está! Poco a poco Porque mi marcador Termina ahí No sé ni dónde estoy yendo Llegar el doctor Va a ser un puto infierno ¡Oh, shit! Por ahí es imposible O sea, me niego Por ahí parece que también Pero... ¡Ajá! ¿Dónde está mi escalera? ¡Oh! Dime que no No he traído escalera Vaya Eso va a ser Muy divertido ¡Oh, sí! No puedo colocarla así ¡Qué susto me ha dado Cuando se han movido! O sea, si esto se cae ahora No lo recupero jamás Vale Los transportes iban delante Bien Está aquí Un poco lo imposible Es que hemos anunciado ya La nueva Quedada de umbral ¡Uy! Tenemos que ver ahora Quién viene Y quién No puede No sé cómo hacer esto Creo que eso es ya directamente Sí, este puente es ese de ahí O sea Mountain Knot está al lado No sé si es mejor ir primero a Mountain Knot Y luego al Doctor Porque llegar al Doctor La verdad es que es bastante un suplicio Y esto es Mountain Knot ya Si es que esto es literalmente ya De aquí bajas un poco y ya lo tienes Sí, sí 100% Vamos a ir primero por aquí El Doctor está ahí Pero es que desde aquí es mejor Porque se ha nevado todo Todo se ha vuelto mega nevado ahora Lo dicho Seguramente sí que sí O sea, se me ocurre que es muy divertido Llegar a Llegar O sea, recorrer el jugo entero De un lado a otro Pero sin hacer entregas ¿No? Que es lo duro Simplemente caminar Caminar De un lado a otro Sí, esto es ya Vale, puedo ir por aquí Conforme más avanzas en el juego Más cabra te vuelves Y menos miedo Te dan muchas Muchas cosas Que al principio te aterraban Pero bueno Al final las más experiencias Siempre están ahí Siempre te pegas De vez en cuando Alguna hostia Pero bueno Hemos llegado Hostia Que al doctor había que llevarle cosas Estas entregas Estas entregas en frío Hostia 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 Hasta que se revientan Pero esto entiendo Que será para el doctor ¿Verdad? Vamos a tener mala suerte Sí Descontaminando trajes Todo bien Hola Sam Porter Bote de reparto Toma adicional ¡Olé! ¡Qué rico! Gracias ¿Eres esto? Muy bien Nuevo encargo disponible Accede al terminal de envío Oh Espera Yo creo que como está esto en medio No puedo llegar al terminal Vale Voy a hacer Voy a entregar estos Que no voy a hacer jamás Este sí que... Este... No Fotógrafa paso, tío Fotógrafa está muy lejos Paso olímpicamente Ya está No tiene más Bueno, espera Espera, espera, espera Es que... Es que el siguiente punto de la asfaltadora Que requiere 900 metales Y 700 de lo otro Claro, ya no vamos a volver aquí Oh, mira No, claro Pero me puedo llevar alguno de estos Mira, uno para el doctor Que vamos ya Eh... Lane Knot 824 kilos Para Lane Knot Gran revés de materiales Teóricamente debería poder llevarla Creo que estoy cogiendo más de lo que puedo tragar Pero sí ¿Por qué no? Vamos a llevarnos un coche de... No No voy a fabricarlo Vamos a coger un coche nivel 3 Oh Madre mía Sí que tenemos cosas aquí Vale, nada de esto existe O sea Nada de esto existe Oh, shit Las resinas me da igual Se está a tope esto, eh En algún momento el vehículo me va a decir No padre, eh Ja Pues no De momento no Madre mía Este vehículo va O sea Este coche no tiene más materiales Porque literal no puede Espera Vamos a ver cuánto podemos forzar esta maquinaria ¿Cuánto podemos forzar esta maquinaria? Eh... Cerámica, 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 cerámica Cerámica, metales All right Metales, sí Efectivamente Efectivamente Uh-huh Vale Ok A ver Algo que podía pasar Quiero decir Ni siquiera sé si puedo llevar esto Pero podemos A reparar el Reparar el este Y luego volver Lo bueno de la autopista Es que puedes volver Bastante rápido Sigo pensando en el médico No me he olvidado del médico De hecho Vamos a hacer una cosa Vasos inteligentes Tú te vas a quedar aquí Cochecito Yo voy a Coger ¿Qué coño era para el médico? ¿Los libros viejos? Sí Voy a llevarme esto Voy a dejar este coche aquí Voy a ir a entregar esto Porque al médico Se llega relativamente rápido ¿Qué me dice que llevo ahí? Espera un momento Es tan fácil como hacer esto El médico ¿Dónde está? Para doctor Tengo estos antiguos De The Standing Son dos libros Ah, vale No había otro Los dos de belleza fabricados Con ballenas varadas Vale, son dos entregas Sí, llevo ya una hora Ah, puestos de belleza Vale Y el resto ya no Es para otra gente, ¿no? Todo esto ya es para otra gente Vale, doctor Anúlemelo Espera Otra cosa que quiero hacer Transporte flotante Transporte flotante Podría parecer que Sam va muy apretado Pero en general En realidad va bastante bien Uh, que maraviento ¿En serio? ¿Esa es la mejor manera De poner la carga? Impresionante No pasa nada Aunque veamos eso Así marcado No, no se va No va a desaparecer No se va a romper Voy a usar mi tirolina La mejor tirolina Jamás construida En el mejor sitio Y nadie me va a decir Lo contrario El cielo está reventadísimo Oh, nadie le ha dado ningún like El cielo está reventadísimo ¿H side,zelor? ¡SSS! ¡SS! ¡S! 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 No dejes de luchar. Va, lo que tú quieras. Otra bolsa de sangre mega guapa. Vale, y ahora la... La verdadera guarra. ¿Dónde están tus metales? Es que no puedo llevar más. O sea, me llevaría sus metales también, pero es que no puedo llevar más. No tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido de quitarle metales, si es que sean realmente materiales. O sea, no me sobran, porque estoy bastante seguro que con esto no vamos a hacer la carretera entera, vamos a tener que sacar más. Pero vamos, que tengo bastantes. El punto de todo esto es, llegar hasta el sitio donde pueda dejar el... o sea, llevar los metales exactos a pie, mientras que el coche no sale de la carretera. O sea, el coche, la idea es que no salga de la carretera. Solo llevemos los metales. Bueno, metales, cerámicas. Sabiendo exactamente cuánto nos queda para cada uno, podemos ir entregándolos poco a poco. Y podemos volver a recoger cosas en... Arja. En Mountain Knot, si hace falta, eh. O sea, sí, podemos volver hacia atrás, si hace falta. No vamos a coger muchas cargas perdidas, porque... Como siempre digo, yo creo que salvo que estén literalmente delante de mí, la puedo coger y sea para el mismo sitio que voy a ir a continuación. Yo creo que no hace falta cogerla. Vale, la siguiente es bajarse aquí y llegar hasta allá. Vamos a conducir muy despacito. No dejes de luchar. No dejes de luchar. No hay EV. Simplemente que se ve que durante toda esta vuelta el declive está como... mega a tope. Vale. Poco a poco. A ver, ¿cuánto ya falta aquí? Hacen falta 900 metales y 700 cerámicas. Literal. Esa es la cantidad. Vale, pues vamos a coger 900 metales y 700 cerámicas. Exactamente. Mil metales. Y... Venga, vamos. Vamos a perder un poco. Cerámica es lo que me va a joder, eh. China. Venga, vamos a perder un poco lindo. Toc 파 Sch sprinkle a вет Zap chopó. Si are many miles¿ unconsciouses lo amical. Ya, venga, es bastante bien, eh. Veja más strategic y si se boosting. Es poco más kindnessotes. Veja ya tenemos... Por favor. Espera, vamos muy cargados. Vamos a ser inteligentes. Vamos a hacer las cosas bien. Bien y despacito. El problema van a ser las cerámicas. Me van a sobrar los metales, pero me van a faltar cerámicas. No sabes lo que me jode eso. Pensando seriamente en ir al doctor a quitarle sus cerámicas. Porque metales dije que no hacía falta, pero... Joder, que bien hice aquí, este puentecito. Bebidas alcohólicas para la torre de Harman. Harman. Pensando en volver al doctor, ¿eh? All right. All right. ¿Hasta dónde conecta? Uf. Uf, papá. Qué rico. Uf, qué bueno. ¿Y la siguiente necesita? ¿Cuatrocientas cerámicas? No. No. Cuatro mil. Cuatro mil doscientas cerámicas. Y no sé cuántos mil metales. Y dos mil metales. Y dos mil quirales. Y está una barbaridad también. Ah, que hay una en medio. Tío, chaval. Quiero llevar este gran proyecto a cabo. Creo que solo puedo llevar este gran proyecto a cabo si juego fuera de cámaras. Si fuera de cámaras hago mis mierdas. El gran proyecto es levantar esta carretera. Es que me gustaría mucho, tío, hacerlo. Pero, tío. Por otro lado. Oh, guau, chaval. Mmm... No lo sé, ¿eh? De verdad que no lo sé. No sé si volver a Mountain Knot y recoger más cosas. Ir al doctor y quitarle sus cerámicas. Pues la idea es que en teoría ya no voy a volver a esos sitios. Incluso si vuelvo ya no necesito tantas cosas. Yo creo que sí. Para que no sea muy pesado, fuera de cámara creo que voy a hacer un par de historias de estas que he dicho. O sea, voy a pillar un par de cerámicas y tal. Y ya continuaré el huevo. Porque cerámicas es lo más importante. Básicamente el... Metales vamos ridículamente listos. Pero cerámicas nos faltan. Entonces... Pero bueno, entre jugar fuera de cámara y grabar no me cuesta nada. O sea, voy a jugar ahora. Simplemente que no va a ser muy interesante. Pero bueno, al final es un viaje. Y si estáis viendo este vídeo me estáis acompañando. Así que... El arco del gran... Es que además no hay ni una sola cerámica, eh. El arco narrativo del gran... Raptor comienza. Ahora, voy a dejar el episodio aquí. Pero voy a grabar directamente. Y vamos a ir al doctor. Vamos a quitarle sus cerámicas. Vamos a coger las cerámicas que haya por aquí. De hecho las voy a coger ya. Y... Y vamos a continuar yendo... Eh... Rumbo a hacer la... La gran autopista. La consiga, ¿no? Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.